Estamos en plena avenida de Rivadavia y vos estabas acá haciendo promoción de tu obra que está a la vuelta. Ya hace una semana que arrancamos con esto, la verdad que es una idea que me propuso la producción y está buenísima. No, ahora estamos hablando de otro tema. Ahí te sumo. A mí teatro, hablar de mí, me quiero que me pidas disculpas públicamente por lo que dijiste de mí. Igual estamos hablando de otro tema ahora, pero ya vamos a hablar de eso. No, quiero que hables ahora, porque yo te voy a pedir disculpas, es verdad que fue un chiste que no me, que a ver, se fue de las manos, que es algo que yo dije, hasta tu libertad. Yo siempre hablo con humor. Primero y principal, me parece que no podés hablar de mí de esa manera, sabiendo de quién te trajo este teatro y quién te trajo con el productor a hablar. Fue un chiste muy cortito, que vos lo agrandaste así. No, 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 no fue muy cortito, porque primero y principal, no, yo no soy amiga tuya, primero y principal. Éramos amigas. No, éramos conocidas. Ah, mirá. Éramos muy conocidas. De repente éramos conocidas. Sí, porque yo te ayudo un montón, para que sepas. Yo no sé eso. Yo solamente quiero que le pidas perdón y que te arrepentís de todo. Yo te pedí culpas, ahora que sí, no quiero hablar más. No, yo no quería. Vení, vení. No, esto arrancó. No, es ordinario. Todo esto arrancó porque vos viniste a la puerta del teatro, Victoria. Llamada por Maxi, mi coreógrafo. ¿Cómo? ¿Sabés que este teatro, Teatro Victoria, es de mi productor de Petón? En la cual es el productor, el de Verónica Ojeda, de Silvina Escuelo y de Marian Farhat en A Vi Una Vez. Entonces, si a mí me piden, veníte cinco minutos a la salida, a hacer un poco de barullo para que se venda más entrada. Lo tengo que hacer porque es parte del contrato, aunque duela. Entonces, no te la agarres conmigo, agársela con el productor. Lo único que puedo decir es que yo a Verónica, claro, te le pido disculpas. Lo único que dije en chiste con él, encima los dos riéndonos, que parecía estatua de la libertad, nada más. Ella me puede insultar, me puede decir lo que quiere, es siempre en chiste. Ella no tiene sentido el humor porque la verdad que tiene una vida chata, ¿viste? Cuando es una vida chata que no tiene sentido humor, así. Ella dijo que vos no tenías humor, que era un chiste. La verdad que prefiero no tener humor y ser como soy, que yo la verdad que en la vida me va súper bien. Soy feliz y tengo una vida maravillosa. Prefiero no tener humor y ser así como persona. ¿Pero qué querés ser rebelde? ¿Cómo querés que hagamos? Echala. Reaccionala, no sé. Reaccionala, porque no puede ser que le falte respeto a todo el mundo. ¿Quién se comió, loco? ¿No te voy a permitir que me faltas respeto? No te voy a permitir que vengas estúpida a la puerta del teatro donde yo estoy trabajando y rompiéndome el culo para que venga la gente a verme. Entonces no voy a permitir que esa estúpida venga a la puerta. ¿Pases? Eso se arreglaró con ella, Vero. No, no puedo hablar con ella, vendejo. ¿Vos me decís que lo querés más? Perfecto. No lo vas a tener más, es que loco. No lo quiero más. Me voy a escalar yo. Que vas al corriente, Maximiliano. Yo no la quiero ver a esa mina acá. Perfecto, eso quédate tranquila. Yo no sé quién me rompa las p***as, Marian, ¿eh? Que venga a provocarme a mí. Está perfecto.